Hola a todos, hoy es un nuevo video más y esta vez una noticia sobre Pokémon y esta vez sobre Pokémon Sol y Pokémon Luna Y bueno, ya hay un nuevo evento que está disponible para todos nosotros Entonces pues aprovechad para que directamente lo podamos conseguir entre todos Este nuevo evento consiste en conseguir dos mega piedras, es decir, para conseguir esas mega evoluciones que son originarias de Kalos Pero que directamente pues ahora en Pokémon Sol y Pokémon Luna, en Alola pues directamente como que se han olvidado un poco Y directamente han metido los movimientos Z, así que bueno, como no hay ninguna forma de poder conseguirla Excepto participando en torneos y que nos lo den por legal o lo que sea Pues entonces ahora han decidido regalarnos por evento dos mega piedras Las mega piedras de Mewtwo para conseguir a Mewtwo X y a Mewtwo Y O Y, como queréis decir, ¿vale? Y bueno, os puedo decir que es vía código y está disponible tanto para Pokémon Sol y Pokémon Luna Nada de los demás juegos Y os puedo decir que hay un nuevo evento ya, vía código, ha iniciado ya a nivel mundial para Pokémon Sol y Pokémon Luna Se trata de la Mewtonita X y la Mewtonita Y Y pueden ser utilizadas para que Mewtwo pueda mega evolucionar, como he dicho, a Mewtwo X y a Mewtwo Y Para poder obtenerlas, ya sabéis, es muy fácil Nos tenemos que dirigirnos a la función de regalo misterioso en el menú principal Introduciréis el código que estáis viendo en pantalla Es decir, la M de Mewtwo 2, por supuesto, también Y luego de Stead, pues, pues que han decidido ponerlo así, como descendiendo o algo así Pero bueno, han decidido ponerlo así, ¿vale? Bueno, ya sabéis, tenemos que ir en regalo, antes de encendernos la consola, iniciamos el juego Pero no tenemos que meternos en nuestra partida, sino que tenemos que darle a la segunda opción de abajo En la primera nos pone, pues, todos nuestros datos, el tiempo que vamos jugando, la Pokéde y todo, ¿no? Pues la segunda opción, que pone regalo misterioso En el menú principal de Pokémon Sol y Pokémon Luna Cuando ya lo hayamos dado, tenemos que seleccionar el regalo misterioso Y luego recibir mediante código o contraseña Tenemos que introducir el código que estáis viendo ahora Igual que pues lo pongáis en mayúsculas que en minúsculas Bueno, directamente se pone todo en mayúsculas Entonces cuando lo pongáis todo en mayúsculas, aunque luego se ponga... Aunque luego se os quede huecos para rellenar No os preocupéis que automáticamente se va a rellenar de ceros Es decir, no vale nada Y directamente conseguiréis el Mewtwo Y luego, pues directamente, lo que tenemos que hacer ahora sí es iniciar nuestra partida Y hablar con el repartidor, como estáis viendo en el centro Pokémon Y, pues, en cualquiera, ¿vale? En cualquier centro Pokémon que vayamos Y directamente hablamos con él Y directamente nos da el regalo En este caso, pues eso, nos dará las Megapiedras No nos da ningún Mewtwo, es bien claro, ¿vale? Solo nos da las Megapiedras Nada de Mewtwo Que mucha gente dice que nos da el Mewtwo Pero no es verdad Solo nos dan las dos Megapiedras Nada de Mewtwo Así que nada, espero que disfrutéis de este evento Por ahora no se sabe exactamente cuándo finaliza Así que, a lo mejor dura dos semanas Como duran tres meses Entonces aprovechar ahora A conseguir esas dos Megapiedras En Pokémon Slipo con Luna Que, bueno, así cambiará un poquito Lo que viene siendo el metagame Porque todo el mundo es ahora con Mewtwo Z y todo Y nos habíamos olvidado un poquito de las Mega Evoluciones Aunque realmente las Mega Evoluciones Luego también suelen estar prohibidas Si alguna hora se pueden utilizar Pero bueno, tiene pinta de que está bastante interesante Ahora lo que viene siendo el metagame Así que no os puedo decir nada más Sobre esa pequeña noticia No olvidéis que podéis canjearlo cuanto antes No se sabe cuándo acaba Así que aprovechar y no os quedéis sin ellas Que, bueno, una cosa que nos dan así gratis Y es mundial Introduciendo este código Ya sabemos de España, de Francia o de Japón Introduciendo este código Directamente nos dará las dos Megapiedras Así que aprovechar Y si me enteré de alguna cosita más De algún evento o cualquier cosa Ya sabéis que lo tendréis en el canal Sin ningún problema Si queréis algo lo dejáis en sus comentarios Espero que os haya gustado esta mini noticia Que sigáis disfrutando esta pedazo de saga Y nos vemos a los próximos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!